¿Por qué leemos siempre libros de los mismos países? Nos dimos cuenta como lectores que estábamos leyendo siempre Europa Occidental, estábamos leyendo Estados Unidos, estábamos leyendo Latinoamérica y nos preguntamos, bueno, ¿no hay un librazo en Senegal que podamos leer, una novela genial que venga de Singapur? ¿Por qué siempre los mismos países? Bueno, esto obviamente tiene una connotación política colonialista muy profunda que no vamos a analizar acá, pero de todas maneras nos interesaba como lectores acceder a otras culturas a través de los libros. Así que empezamos esta búsqueda de traer libros de distintos países y en todo ese camino nos fuimos también encontrando con otra vertiente de lo que hacemos, que son los rescates de libros de países, llamémoslos de siempre, pero que por ahí cayeron en el olvido o por alguna razón no son de lo más habituales en las bibliotecas. Así que con esas dos premisas fue que iniciamos nuestro camino, que ya lleva cuatro libros, y el cuarto es La Última Virgen Comunista, que es esta obra de Wang Ping, aquí presente, que ahora la vamos a presentar un poquito mejor. Pero les decía que es muy especial para nosotros esto porque, como por toda esta premisa que tenemos, siempre laburamos con autores que están o fallecidos o viviendo en países lejanos. Los autores para nosotros son whatsapps, son mails, pero nunca son una persona con la que podemos charlar así en vivo. Así que para nosotros es muy especial, nos encanta que estén acá compartiendo esto con nosotros. Y bueno, ya ahora sí me corro, que no soy el protagonista acá, sino ellas dos. Por un lado tenemos a Aurora, que es la traductora de La Última Virgen Comunista, este libro de cuentos sobre... Que están escritos con un pie en China, un pie en Estados Unidos, hablan un poco de las dificultades de la inmigración, del lado B del sueño americano, que no todo es como nos mostraban en las películas. Y también, de alguna forma, haciendo el paralelismo con Forrest Gump, uno puede ver, por ejemplo, los últimos 50 años de historia de Estados Unidos. Con este libro se pueden conocer los últimos 50, 60 años de la historia china, si bien no hace falta ser un entendido políticamente para comprenderlo y para meterse en la historia, ese contexto está muy bueno también para entender qué está pasando y por qué está pasando. Así que ahora sí, tenemos a la derecha Aurora, Aurora Humarán, que es traductora pública de inglés de la querida UBA, regresada en 1982, así que son ya 40 años de trayectoria con traducción legal, traducción de marketing, literatura para niños y jóvenes, un largo camino. Es también fundadora y presidenta de IAPTI, que es la Asociación Internacional de Profesionales de la Traducción y la Interpretación. Y acá al costado, al lado, ya tenemos a Wang Ping, que nació en 1957 en Shanghái, pero se mudó a Estados Unidos en 1985. Ahí obtuvo su doctorado en la Universidad de Nueva York, y fundó el proyecto internacional de poesía, Kingship of Rivers, o sea, Comunidad de los Ríos, digamos, donde EI publicó también poesía, cuentos, novelas, estudios culturales, traducciones, enseña a Borges en la universidad. Así que, bueno, hay un puente también trazado entre nuestro rincón del mundo y el mundo de Wang Ping. Así que ahora sí, le damos la bienvenida. Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. Gracias, Aurora, y gracias, Silvia Canella, de Corea. Y esta es mi primera vez que estar en esta hermosa ciudad, Buenos Aires. Esta es mi primera vez acá en esta hermosa ciudad, Buenos Aires. Estoy practicando la pronunciación de Buenos Aires. Sí, y hasta ahora todo es perfecto. No hablo español, así que... Sí, pero esta no es la primera vez que visité Sudamérica. Sí, fui invitada dos veces a festivales de poesía en Venezuela. Sí, hubo una visita fallida a Venezuela también, donde estuvo 12 horas esperando a que la recogieran en el aeropuerto. Sí, muchas historias sucedieron. Estuve invitada a Uruguay, Guatemala, y diferentes países, porque no sabía que nadie me pegó, y no tenía dinero, no contacto, no español. Bueno, y mientras me esperaban, tuve que me invitaron a Guatemala, a Uruguay, a un montón de países, porque no tenía plata ni contactos para salir del aeropuerto. Sí, y alguien le ofreció eso, dar vueltas por Caracas de manera random, hasta que encontraran el lugar donde paraba. Y en realidad, un festival que no se hacía en Caracas, y a un último momento, bueno, alguien apareció hoy, pero ya estaba lista para volver a Estados Unidos. Bueno, esta parte es un poco de autobombo, está contenta y agradecida de que la fuimos a esperar al aeropuerto y no vivió lo mismo que en Venezuela. ¿Estás diciendo que somos mejores que otros países? Sí, Venezuela, sí, es un país maravilloso, sí, 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 es un país maravilloso, yo fui allí tres veces, y espero volver, pero espero volver muchas veces, quiero ver tu país maravilloso, Patagonia. Sí, bueno, le gustó mucho Venezuela, pero también está contenta con regresar a Latinoamérica, y quiere volver a Argentina después en el futuro para visitar Iguazú, Patagonia, y muchos otros lugares. Ahora sí, poesía y escritura. El título del texto que preparó Wang es Somos grandes, contenemos multitudes. Poesía e historia como entrelazamiento cuántico. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la historia y la memoria? ¿Por qué escribimos incluso cuando las palabras no logran transmitir lo que queremos decir? ¿Cómo transmitimos nuestros mundos interiores con el único medio que tenemos, las palabras, a través del duende, de la metáfora, de los saltos cuánticos, del infinito mandala que es la poesía, la memoria, el lenguaje? ¿Cuál es el terreno común que nos permite reunirnos y bailar juntos? Estas son las preguntas que hago todos los días mientras escribo. En la naturaleza no hay completitud, porque ninguna oración realmente completa los pensamientos. En la traducción, toda traducción conoce esta obviedad. Ninguna palabra es traducible. Sin embargo, en la lingüística de la mentira, Harald Weinreich dice que eso no es un problema porque nunca tenemos que traducir palabras. Bueno, esto es lo que practicaba S. Rapaon en su Katai, que él tradujo esto sin saber ni una palabra de chino ni de japonés. En realidad, la traducción de él se basó en notas de un estudio de un erudito estadounidense sobre poesía china, que a su vez lo había tomado un instructor japonés. Entonces, sin embargo, a partir de esto logró capturar algo y ese algo es lo que todavía llegamos a sentir más de 100 años después. Entonces, ¿cuál es algo que no puede traducir o traducir o traducir? Y aún nos yearn y strive a alcanzar. ¿Cómo funcionan la historia y la traducción? Nos relyamos en palabras para traducir o traducir nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, esperamos que ellos llegan a alguien y hacer conexiones. Entonces, ¿qué es este algo que no se puede traducir o transmitir, pero que anhelamos y nos esforzamos por alcanzar? ¿Cómo funcionan la poesía y el cuento? Confiamos en las palabras para traducir o transferir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones con la esperanza de que lleguen a alguien y que establezcan una conexión. Si ninguna palabra es traducible y si ninguna palabra u oración puede completar un pensamiento, mientras que las palabras son el único intento, el único medio que tenemos para transmitir nuestro ser interior, entonces, bueno, estamos en un aprieto, estamos en un abismo, estamos encerrados. The duende that lives in blue notes In the break inside a singer's voice In the scrape of resigned horse hair Hitting the sheep gut The music in which we hear death sing The mysterious power that everyone feels But no philosopher can explain The power that has nothing to do with PhD Intelligence, money, power But our birthright breaking through the daily grime And rising from the earth through our souls Entonces nos preguntamos ¿Puede ser entonces este mismo abismo Nuestro terreno fértil para jugar Para producir infinitas obras maestras Que contienen un mandala Que contiene el enredo místico del multiverso Un mundo cuántico donde todo se toca todo el tiempo Es el duende, los sonidos negros Como lo llamaba Lorca El oscuro contrapeso de la luz de Apolo El duende que vive en las notas azules En el quiebre de la voz de un cantor En el roce de una crin resignada Que golpea las tripas de oveja La música en la que oímos cantar a la muerte El poder misterioso que todos sienten Pero que ningún filósofo puede explicar El poder que no tiene nada que ver con los doctorados Con la inteligencia, el dinero, el poder Sino nuestro derecho de nacimiento Atravesando la suciedad diaria Y saliendo de la tierra A través de nuestras plantas De nuestras almas Un buen poema y historia Haunt It shakes our core Rendering us speechless Taking us out of the body Out of this world It brings us face to face with death Yet we never feel so alive Un buen poema, una buena historia Nos interpelan Sacuden nuestros centros Nos dejan sin palabras Nos sacan del cuerpo Nos sacan de este mundo Nos pone cara a cara con la muerte Pero nunca nos sentimos tan vivos Escribirnos lleva un viaje De descubrimiento interior Quienes somos Que somos De donde venimos A donde vamos Un poeta, un escritor Tienen que mirar hacia adentro Y luchar con sus propios Demonios internos Escribir nos fortalece Contra el autoengaño Y el fácil consuelo Conocer el terror de la medianoche Y la alegría del mediodía La prueba y el triunfo De los espíritus humanos Por lo tanto Escribir le da a la humanidad La fuerza Para superar la desesperación Y alcanzar la felicidad Cada escritor está solo Cada escritor está solo Pero está conectado con compañeros de viaje Con poetas Con narradores Con pájaros Con peces Con flores Con árboles Con ríos Con montañas Escribir es un arte De compartir Espiritual Y físicamente Nos mostramos direcciones Cómo construir herramientas Para llegar ahí Nos damos bendiciones Unos a otros Que son transferencias de energía Nuestra escritura Abre ventanas y puertas Nos lleva a ríos A montañas A personas A comunidades A experimentar el mundo A través de nuestras manos y pies Cantando Bailando Leyendo Contando Escribiendo Pensando Viviendo Con asombro Y corazones abiertos A poem Or a story Is inherently large It contains Multitudes It is alive Migrating From moment It's born Like a cell A word A universe A poet Is never alone She is connected With the world Within and without A poetry instructor Takes students Into multiple rivers All at the same time A poetry program Is constellation Of stars Planets Moons Spinning With the multiverse We are large We contain multitudes Un poema es inherentemente grande Contiene multitud Está vivo Está migrando desde que nace Como una célula Una palabra Un universo Un poeta nunca está solo Está conectado con el mundo Por dentro Y por fuera Un instructor de poesía Lleva a los estudiantes A múltiples ríos Todos Al mismo tiempo Un programa de poesía Es una constelación De estrellas De planetas De lunas Todos girando Con el multiverso Somos grandes Contenemos multitudes Una historia comienza Con palabras Y termina con silencio Donde surge Un nuevo reino Y por eso escribo Para vivir Con los ojos abiertos Con el corazón en llamas Por eso escribo Para vos Para conectar Para compartir Y prosperar A través del tiempo Y el espacio Todo enredado Ahora le pasamos La posta a Aurora La traductora De la última Grigio en comunista El último libro Que publicamos En Selva Canela Escrito por Juan Ping Todo tuyo La sombra La traditora La traidora El eco Bien Es un gusto Estar con ustedes Es un honor Que me escuche Gente a la que le interese El idioma Es un honor Haber traducido este libro Y quiero decir Ante todos Que ha sido Para mí un debut Con una editorial argentina Yo trabajo para HMH Para Levin Querido Y para Penguin Nunca había trabajado Con una editorial argentina Y cuando me contrataron Selva Cuando me ofrecieron el trabajo Pensé Ahora me ofrecen dos mangos Y quiero sacarme el sombrero Y felicitarlos Y estoy orgullosa Realmente es increíble Que en estos tiempos Post pandémicos Difíciles Jodidísimos En la Argentina Dos jóvenes Tengan este profesionalismo Para encarar Yo soy Activista de la traducción Y para mí ha sido un orgullo Las condiciones Que me ofrecieron Trabajar con ellos Desde el primer llamado Hasta este segundo Quiero que lo sepan Son dos grandes profesionales Muchas gracias Aplausos Bien Quería proponerles Estos ejercicios O reflexiones Sobre mi experiencia Acá me vine Con una varita Mágica Porque en algún sentido Hacemos así Y después aparece El otro ¿Verdad? Hay algo de magia En la traducción Hay mucho estudio Hay muchos años Básicamente ¿A qué español Traducimos hoy En la Argentina? Sé que son cómplices De todo lo que voy a mencionar hoy Y voy a hablar De los grises Hay un capricho Yo soy miembra correspondiente De la Academia Norteamericana De la lengua española Que es la más progre De las 22 Pero estamos bajo El manto De la Real Academia Española Que desde Madrid Nos dice Cómo debemos hablar El 90% De los hispanohablantes Que estamos De este lado Del charcazo Y esto es así La academia A la que yo pertenezco Como miembra La ANLE Es la única Por ejemplo Que hizo un estudio Sobre el lenguaje inclusivo Y a mí me encanta Esto de estar Pensando Bueno Yo cumplo con La Real Academia Española Si van Y Agustín Me dicen Seguimos Las reglas Las reglas De Lara A ultranza Lo hago Porque ante todo Soy mercenaria Muy cronopio Pero muy mercenario Porque me gustan Los perfumes Y los libros Y viajar Entonces básicamente Nos pasa esto En el caso de Selva Lo primero que yo quería saber Es cuál era el lector Ojalá ustedes Sean los lectores De este librito Que es el que tengo por acá Que hicimos Digamos A medias Con Ping Para cultura general Ella dice Wang Ping El nombre de Pilas Ping El apellido está siempre adelante Eso lo aprendí traduciendo Que es una cosa muy mágica Que nos pasa cuando traducimos Cuando los traductores traducimos De la misma manera Mao Zedong Hablamos del Maoismo Y no del Zedismo Porque en realidad El apellido es Mao El que va adelante Esto lo aprendí Bien ¿Quién es el lector De Selva Canela? Les pregunté Agustín y Iván Bueno Tienen dos libros Hasta ese momento Uno traducido Por Margaret Averbach Y el otro Por Castañet Yo dije Listo La vara de la traducción Para mí está En el Himalaya Y estaba En el canal de parto Algo de Batistón Jim Click Bueno Obviamente me compré Los tres libros Por suerte Para los nerviosos Existe Mercado Libre Y a la tarde lo tenía Y a la noche Ya lo había leído Gracias a mi insomnio ¿Y qué detecté? Español de la Argentina Me dijeron Pero con tú Yo dije Claro Estos personajes No están caminando Por Gascon y Sarmiento Se cruzan Se cruzan No están caminando Por Palermo Están en Australia Están en Francia Los míos Están entre China Y Nueva York Entonces tú Claro Pero los del Real Academia Española Me pueden llegar A decir Que no es uniforme Que no es un criterio lógico Si el lector Es un argentino Mayor de 20 años Imagino Son todos mayores de 20 años Menor de 99 Bien amplio Digamos Los mileniales Y los baby boomers Como esta traductora Entonces le vamos a hablar con tú ¿Por qué? Y ahí nos quedamos pensando ¿Y por qué? Porque el tú eleva el registro Nosotros estamos Probablemente Porque leímos mucha traducción O leímos mucho A latinoamericanos O algunos otros motivos Que cedo a algún sociolingüista El tú Lo asociamos Con un registro literario Más elevado Entonces tiene sentido Que estos personajes Que caminan Otras ciudades Hablen de tú Y por supuesto Que después tuve que decidir A partir de charlas con Ping Si el tú vos O el tú usted Porque en el inglés Cuando ella escribe Ya no diferencia No existe esa diferencia Como tampoco los géneros Cuando le pregunto She went to the doctor ¿Era un doctor o una doctora? Ah Parece la pregunta tonta Esta traductora no sabe nada Sí, no sé Qué persona era esa Bien Los traductores Enfrentamos miles de dilemas El más interesante El más interesante para mí El que le llamo El dilema De Schleiermacher Nosotros cuando traducimos Tenemos que decidir Si lo vamos a agarrar a ustedes La manito Y lo vamos a llevar No quiero ser matriarcal con esto Simplemente es que somos Somos conductores Somos puente Más que traductores de palabras Somos traductores de cultura Así lo vivo yo Al menos Cuando tenía 18 Me sentía la mejor traductora del mundo Cuando el tiempo va pasando Cada vez me siento la peor Solamente me concentro El inglés que me falta El castellano que me falta No se puede vivir con esto Pero bueno Se vive igualmente Entonces ¿Cuál es mi proceso? ¿Yo los agarro de la mano Y los llevo a la China de Mao? ¿O a la Nueva York? ¿En donde a los chinos inmigrantes Los tratan de tal o cual manera? ¿O traigo a Pink A Calleo y Corrientes? Les voy a dar un ejemplo Como verán Mi charla es muy pragmática Y es que Por ejemplo Uno de los insultos Hay muchos insultos en el libro Con animales No nos es raro Porque nosotros decimos Sos una rata Sos un burro Sos una tortuga Aludiendo a diferentes problemas ¿Verdad? O cosas que se quieren juzgar Sin embargo Ella usa En muchas ocasiones Usa la palabra Shrimp Que por supuesto Como traductora Inmediatamente Pienso Es un camarón Es un langostino ¿Qué es? Estoy cinco días En Google Viendo fotos de langostinos Y camarones Pero una de las niñas En el primer cuento No es mi favorito Mi favorito es el sustento Que me volvió loca Le dice a la otra Sos un langostino Sos un langostino seco Entonces yo lo primero Que pensé ¿Qué digo? Sos una rata Sos una maldita No, porque le estoy Privando a mis lectores A los lectores de PIN Míos en tanto Traductora Que se sorprendan Con ese condimento No voy a poner una nota Hay tofo Hay jade Hay mucha, mucha cosa Entonces saqué el seco Una intervención Digamos de suavizarlo un poco De esas decisiones Que he tenido muchas A lo largo de todo el libro También hay un insulto Que se presenta mucho Que es el de Son of a rabbit Hijo de un conejo Estuve tres días googleando Son mayormente insultos Relacionados con la homosexualidad Digo, bueno Si toca Lo políticamente correcto O incorrecto En este caso No se aplica Porque es el texto de ella Y yo tengo PIN Como su sombra Sin traicionarla Diciendo casi lo mismo Como dice Humberto Beco Diciendo Como decía el gran Borges No gracias a las palabras Sino a pesar de las palabras Entonces Le pregunto a ella Porque esto le quiero contar Tuve un zoom con ella Y la verdad que fue Súper interesante Y enriquecedor Cuando tus personajes Dicen son of a rabbit ¿Qué dicen? ¿Están pensando en la homosexualidad? Me dice No, 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 no Me dice Sé que es como 99% Se lo escribe No, no Es muy vulgar Pero no toca la homosexualidad Entonces es un hijo de puto Un mal parido No recuerdo esta palabrita Que me veo diciendo Y mis bisabuelas Están en las nubes Horrorizadas Perdón Me comunicaré Me separa Decisiones Decisiones de este tipo Ella habla de Yankee City En un lugar Y yo digo Yankee City ¿Qué es para mí Argentina yankee? Un yankee Un americano Un norteamericano Entonces le pregunto No Es más En Estados Unidos Yankee también Tiene una connotación Según la región ¿Por qué hablas tan rápido? ¿Perdón? ¿Por qué hablas tan rápido? ¿Se me entiende? Sí Pero bueno Es una característica tuya Sí Sí, sí Me ha costado un par de divorcios Soy intensa Perdón Voy a tratar de hablar Un poco más despacio ¿Estás diciendo? Yankee City La palabra yankee Fue una de las preguntas Que le hice ahí Le digo ¿Qué es Yankee City? Y me dice No, 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 no Ciudades blancos Muy interesante Estar en esta mirada Que es como La comunidad china Ve a los Quienes son los yankees Yo también Obviamente me quedé pensando En los chinos Del barrio coreano En el barrio chino De acá ¿Verdad? Porque pensaba Quizás uno los ve Como una parte nuestra De los inmigrantes Que nos conforman Y leyendo la historia De ella Y los dramas El choque cultural Las diferencias ¿Qué se espera De las muñecas Sexuales? La verdad que Me impactó mucho Hay un personaje En el mejor cuento Que se llama Sustento Es el más erótico Y Ella Paga miles De dólares Para adquirir Un inglés Británico Porque ella detecta Que en la joyería En que trabaja Si habla inglés Británico Ella tiene más jerarquía Y los chinos Que la detectan De lejos Es como uno ve Un argento De lejos Lo detecta Van Y tratan De menospreciarla Entonces ella Responde Fría Con acento Británico Una inversión Y una barrera En ese caso Pero que a ella Le sirve Que es la mejor Vendedora De una joyería Estilo Tiffany Muy limposa La lengua Como cosa útil También En este libro Me tuve que enfrentar Con lo sexual Las palabras sexuales Son un gran desafío Ya no las vulgaridades Sino las palabras De la erótica Muchos años Yo los dediqué Al marketing Al que yo le digo Garketing El arte De venderte Lo que no necesitas Y que vas a comprar Con plata Que no tenés Y las palabras En el marketing Son Valen oro Así hacemos Que just do it Sea un mantra Y funciona Incluso en la gente Formada en marketing Cuando yo jugaba tenis Usaba los perfumes De Gabriela Sabatini Y sentía que jugaban mejor Y yo decía No puede ser Si yo sé Que se juntaron Veinte personas De marketing Para usar las palabras Correctas Bueno Con la poesía Con la literatura buena Y particularmente Con la erótica Hay que tener Mucho cuidado Porque la palabra Incorrecta Puede Tener El efecto Contrario Al que se Quiere obtener Y terminar En frases Que pueden ser De una película Porno barata Y no queremos eso Porque realmente El libro de ella Es hermoso Y yo quise honrarlo También me vi En una especie De chisme interno Pero estamos entre amigos Y de acá no sale Tuve que traducir palabras Que yo desconozco Cómo se usan Hoy en día En niveles etarios Que no son los míos 62 Y no es lo mismo Preguntar en un foro De traductores ¿Cómo se dice Morrón En Latinoamérica? ¿O cómo se dice Alcaparra O Jota En España? Que preguntar ¿Se dice acabar Hoy en Buenos Aires? Porque Digamos Necesito honrarlo Y es un poco incómodo Pero tiene que ser Las palabras correctas Porque generalmente Son palabras Que están ubicadas En lugares De mucha atención Digamos Y son muy apelativas Así como las palabras Del marketing Hacen que una persona Agarre un American Express Y compre O vote por un candidato Estas palabras Deben conmover Es lo que traté de hacer Con grandes esfuerzos Y con todo mi amor Y pasión Realmente Por la profesión De traductora Para terminar Les cuento Los temas Que aborda este libro Bueno Me olvidé comentarles Que este libro Tuvo mucha previa Me compré El arte de la guerra De Sansú Porque uno de los personajes Es una experta En este libro Me autorregalé Uno forrado en seda Y dije ¿Para qué trabajo? Y lo amé La verdad que Es muy útil Es muy útil Hasta para llevarse bien Con el encargado Del edificio Es muy útil Para andar por la vida Y bueno Los temas que aborda El legado El legado El legado Negado Los que emigraron Involuntariamente Post Mao La mayoría Involuntariamente Algunos tienen nostalgia ¿Vieron como la palabra Lumbalgia Habla del dolor En las lumbares? La nostalgia Es el dolor Por el nostos Que no se tiene Es hermosa la etimología Hay mucha nostalgia De muchos personajes Y yo pensaba En la nostalgia También de los chinos De nuestro barrio chino También de nuestros tatarabuelos Los asenaj De aquella época Muchas gracias ¿Cómo se traduce Dick En argentino En español? Bueno A él le está preguntando Cómo hizo Para traducir La palabra Esa que dijo Aurora Que le vamos a decir De nuevo Fija Esa es la palabra Pija ¿Pija? Esa es la palabra Sí Esa es la palabra Todo el mundo Está raro Gracias Aurora Así que bueno Abrimos el juego Quien quiera preguntar Charlar algo con Ping Puede No sé si hay un micrófono Sí Pide el micrófono Y arrancamos Hola Buenas tardes Bueno En primer lugar Muchas gracias Por hacer este Momento tan único Posible Como una futura escritora Que está viendo también Cómo se va Trazando una línea ¿No? Cruzando fronteras Me gustaría preguntarte ¿Qué se siente Ser parte De una exploración De una nueva literatura? Que te encuentren Y que te puedan proponer Participar De esta edición Y que puedas Hacer valer tu voz En este momento Que me parece Que es muy rico Para quienes estamos presentes Escucharte Y saber Lo que decís Y lo que transmitís Creo que tanto en la escritura en general y también en la poesía, comparten un suelo común. Todos tienen una historia que contar, todos tenemos una canción que cantar, todos tenemos algo por qué bailar. Me siento como en casa acá. Aurora, and Augustin. Alden. No G, right? Alden. Yeah, remember the S, Agustin. Augustin. Perfect. Okay. So, I just really feel at home. Just like I was in Venezuela, even though they made me wait for 24 hours, I had a great time and I know I'm going to have, I'm already having a great time and I will also, Aurora is taking me to dance tango, that is the dream. I've been like wanting to learn how to tango for a long time. I love Argentinian music and the dance. I'm a flamingo dancer, so, yeah, so I'm very excited. Tango is the common language that connects us all together. Bueno, como me siento muy cómoda acá en Argentina, ya la estoy pasando bien y sé que la voy a seguir pasando bien. También la pasé bien en Venezuela, a pesar de haber estado esperando 24 horas en el aeropuerto. Aurora me va a llevar a bailar tango, así que estoy muy contenta. El tango es como el, es un lenguaje común, igual que la escritura. Y también soy bailarina de flamenco, así que, bueno, va a ser una gran experiencia. Everyone dances tango up there, right? Preguntacitos bailan tango, la respuesta, the answer is no, we don't. So, in talking about immigration and in writing on the subject of immigration, I think it's common to people moving from one space to another or one place to another to look for familiar things in the new place to make them, to orient themselves. How would you describe that process? What things have made, have you looked for, both in moving from the familiar to the unfamiliar, both in life and in writing? Bueno, ahí preguntaban por la cuestión de la inmigración, que uno cuando se muda en un país distinto busca cosas familiares, busca pequeños lugares donde agarrarse. Entonces, bueno, la pregunta para Ping es, ¿qué encontró ella en su mudanza de China a Estados Unidos, tanto en la vida en general como en la escritura? Great question. Thank you. This has a lot to do with our brain, right? Our brain is the most complex, most beautiful product, that the higher power of God or the universe created. Bueno, esto tiene mucho que ver con nuestro cerebro, que es tan complejo, es una de las más hermosas creaciones, ya sea de Dios, el universo o lo que quieran creer. We automatically want to find the common things, connections, right? Wherever we go. Automáticamente tratamos de buscar estas conexiones. But at the same time, we want stimulus. The brain, the worst enemy for our brain is burden. Pero al mismo tiempo buscamos estímulos. El peor enemigo de nuestro cerebro es la quietud, la nada. When we find everything too similar, too common, too easy, we just go crazy. Cuando encontramos cosas demasiado fáciles, demasiado familiares, demasiado meh, no funcionan. That's when the artist, poet, writer, come in to make the grimy, familiar, boring stuff new, something new, to make it exciting. That's when the artist, the art, poetry, comes in to make the grimy, familiar, daily grime, right? Easy, too easy things. To turn it into something new, surprising, exciting. Bueno, es cuando a veces pasa que hay un poeta, un escritor que escribe cosas nostálgicas. El nostálgico profesional, cuando ya es la nostalgia por la nostalgia misma, demasiado, acá sería el tanguero, la nostalgia de un Buenos Aires que ya no existe. Ahí es cuando hace falta una vuelta de tuerca para hacerlo de verdad estimulante, interesante. Si no, no sirve. Yeah. No matter what we do, where we go, never forget we play. Don't forget how to play. Learn new ways to play and have fun. Y bueno, sea lo que sea, vayan donde vayan, no se olviden de jugar, que eso es lo importante, estamos acá para jugar. And that's what keeps us young. Y eso es lo que nos mantiene jóvenes. Ella tiene... I'm going to be 66 years old. Va a cumplir 66 y parece más joven que yo. I'm still competing around the world. I'm a rower, competitive rower. So when I get back, I'm going to Canada to compete. Then September I'm going to South Africa to row. New York Times just did a big article on my poetry and rowing because I somehow never stopped playing. Ella compite en Remo, Remo estuvo remando en el Mississippi, estuvo hace poco, sacaron una nota del New York Times sobre su poesía y sobre su costado de remadora. Se va a una competencia en Sudáfrica también, porque ella nunca deja de moverse, nunca deja de jugar. Buenas tardes. En su discurso está muy presente el tango. ¿Qué es para usted el tango? Y si le interesa el lunfardo. Gracias. Está preguntando por el lunfardo ahí, le está tratando de traducir el slang, pero no. Swing. Slam. No, slang. Swing. Slang. Slang. ¿Qué significa el tango para mí? Solo creo que es como... Sé que tiene muchas reglas, muchas reglas muy estrictas. Pero incluso dentro de estas reglas estrictas hay mucho espacio para jugar. O sea, jugar, para crear. Y eso es lo que hace para mí que el tango sea una de las formas más creativas, más románticas del arte. Y tiene muchas de las palabras que usó. No sé la palabra, pero tengo que decirlo. La palabra es lunfardo. Lunfardo. Esa es la cosa que estoy buscando. Estoy emocionada. Lunfardo. Digo, está contenta de conocer la palabra lunfardo y es un poco a lo que apuntaba con todo esto. Sí. Hola, muchas gracias por la oportunidad y por esta presencia que nos conmueve, como decía la traductora. Mi pregunta tiene como base una inquietud en relación con el hogar, con la memoria y, bueno, con el recuerdo de China, que seguramente se mantiene presente más allá del hacer hogar fuera de China. Entonces, la pregunta tendría que ver con el hacer hogar, el mantener una memoria en relación con el propio lugar, pero también el acercarse a la naturaleza. ¿Cómo memoria, hogar y naturaleza se combinan en su obra para tejer ese hilo de relaciones que están muy presentes en su mirada poética en relación con el mundo? Entonces, concretamente la pregunta tiene que ver con cómo entrelaza la memoria personal, la memoria familiar y la memoria colectiva en ese ir y venir entre su actual hogar y su hogar de nacimiento, ¿no? China. Muchas gracias. Esta es una pregunta excelente, gracias. Muy buena pregunta, gracias. 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 I just want to add, then I have actually another thing I want to say quickly about your translation. Our brain basically after our teenage, the brain supposedly, by the way I have a medical degree and my main focus and my main focus is on neuroscience. And so the only part of the brain that continues to grow, expand all the time till we die is our hippocampus. That's our memory center. So what does it say about our personal story, about our memory, right? And we need that to be human. Yeah. Mientras crecemos y lo único, la única parte de nuestro cerebro que sigue creciendo y creciendo con los años es el hipocampo, que es donde se refugian los recuerdos, la memoria. Y bueno, eso dice mucho de nosotros y de lo importante que es la memoria y construir recuerdos para nosotros. Yeah. Thank you. The story, thank you for buying this. I think every person should read this book. It's not about the art of the war. It's about art of living, actually. It's the first thing, the first article, it says the war is going to war, using war is a serious life and death matter. So please do it, like, only when it's absolutely necessary. That's why Chinese, we rarely go to war. If we can use peace to solve conflicts, we do that. But things just, and it's really fun. It's about relationship, right? How you solve conflicts. Do you agree? Right. And how you just map out, like, who you are, where you are, what situation, how you try to avoid war. Okay? It's really the art of how not to fight war, I should say. Right? And so the story you were talking about, the story that made Aurora to buy this book, to translate, the story wrote itself. So, after I finished the last communist version, that character, the female character, just jumped out and bugged me and just, I couldn't stop writing, I couldn't sleep until I finished that story. You, I'll talk to my friend. Alright, no, it's real. Todos deberían leer el arte de la guerra, porque no es sobre la guerra, lo dice Jan en el primer momento, es de cómo evitar la guerra, en realidad. En vez del arte de la guerra, podría llamarse el arte de vivir, porque nos enseña a resolver conflictos y un poco también podría llamarse el arte de no ir a la guerra. y es un libro muy importante que explica también por qué China siempre intenta nunca ir a la guerra justamente sino resolver los conflictos de otra manera y en el libro uno de los cuentos es La última virgen comunista en el que hay un personaje secundario que de pronto empieza a tomar mayor protagonismo y se convierte en la protagonista del cuento que le sigue que se llama, recordamos ahora, Sustento entonces bueno, este personaje basa mucho su experiencia e incluso hasta su personalidad en el uso del arte de la guerra como guía y lo que cuenta Wang es que se escribió solo prácticamente este cuento porque el mismo libro la llevó una vez que este personaje cobró vida simplemente no podía parar de escribir porque el personaje se iba construyendo y se iba escribiendo solo gracias a este libro también es la mía favorita la odié a ese personaje y después me di cuenta de que la odié porque tiene mis partes oscuras por eso la odié les va a gustar, es un lindo universo que se conforma entre La última virgen comunista y este segundo bueno, puedo hacer una para cada uno inclusive para vos la primera es, bueno, agradecerte por la aventura de traducir algo que no es comúnmente traducido y que nos cuentes un poco la historia para que Wang esté hoy aquí bueno, nosotros buscamos en catálogos de otros países con la búsqueda esta que hacemos de traer otros libros y de pronto, a diferencia por ahí de otros casos donde había autores fallecidos que bueno, simplemente tratamos con un agente o con alguien más quizá burocrático en este caso se pudo gestar primero entre ellas dos la relación cuando Aurora le empezó a hacer preguntas sobre cuestiones más finitas del lenguaje cómo traducir esto, si era formal, si era informal si era un doctor o una doctora si hay un jefe al que le hablan de usted o de tú en esas charlas fueron forjando una relación nada, ya vemos la amistad ya de una relación muy cordial, muy amigable y empezó como medio, como un bueno y si voy para allá, planteó Pink dijo, puedo ir, qué les parece, en qué fecha estaría bien y simplemente le dijimos, bueno, nosotros vamos a lanzar el libro en agosto estaría buenísimo que pudieras venir a la feria para hacer esta misma charla que empezó casi como una cosa mira si viene Pink, sería re loco, bueno, no sé pero era un sueño, un delirio imagínate que para nosotros, que somos muy chiquitos unos piojos acá adentro, era imposible y sin embargo eso sucedió incluso ella se está alojando en un cuarto en la casa de Aurora o sea, a ese punto llegó esa buena relación así que bueno, ahora se nos viene una semana de presentaciones del libro también es una semana de turismo vamos a pasear por todos lados obviamente va a haber tango, va a haber paseos por Buenos Aires y un par de sorpresas más así que ese es un poco el cómo llegamos acá ahora para agradecerle que haya elegido visitarnos y que ojalá pueda volver pero preguntarle cómo es su relación con China si ella vuelve comúnmente y cómo está viviendo esa comunidad con su historia pero con el presente, cómo articular dos cosas grandemente, cierra dos cosas que no sé, con el presente, sin la humanidad o no sé, comiense y con la humanidad y con el futuro y con el futuro es un saludo porque la humanidad pero Estados Unidos y China están luchando tan mal, así que hay tres niveles, soon to be cuatro niveles de alerta de alerta. Los Estados Unidos no es allowed a ir allí, lo que me hace muy triste, porque ¿por qué? Lo que me gusta es... Es muy complicado. Lo que me gusta, lo que China ha estado haciendo es... se han pulido China de la pobreza. Yo creí en China con no agua, no electricidad, no calor, no AC. Nunca he oído. Y yo tenía una seta de clothing. Yo podía tomar un bath durante todo el año. Y mis manos, mis manos y mis ojos, sus ojos y ojos y rupidos. Ahora, la gente vive más incluso mejor de los alimentos. They are also developing the green energy. So their solar panel, their solar energy, wind energy, water energy is pretty controversial, the Sweet Gorgeous Dam. Pero creo que están haciendo un buen trabajo de transformar el deserto en la gran área de agricultura. Y son el número uno de los vehículos de electricidad. Así que en Shanghai, Beijing, Hangzhou, las grandes ciudades, no más permiten los vehículos de gas. Así que todos los vehículos de EV. Sí, es enorme, sí. Y creo que el futuro del mundo realmente es hacia China, lo que China está haciendo. Espero que sea que China y Estados Unidos empiecen a la guerra. Espero que no, realmente. Espero que no. Pero yo sé que China no podrá enviar all sus carrieras, warships, a los americanos. Pero yo sé que no. Y mi familia vive en el norte de China, la isla. Es una frontera. Así que mi familia puede ver los aviones americanos allí. La tensión está muy alta. Así que mantengan los dedos para nosotros. China y América no irían a la guerra. Realmente, no es bueno para el mundo. Bueno, hace 12 años que no vuelvo a China. La idea era volver hace 4 años, pero pasó lo del COVID. Y ahora se hace un poco difícil por el tema del conflicto entre China y Estados Unidos. Cuando ella tiene pasaporte chino, pero el hecho de tener la visa para residir en Estados Unidos hace que sea difícil ese viaje. Sin embargo, China, a pesar de lo que se pueda decir de afuera o lo que sea, ha cambiado mucho para bien, para reducir la pobreza de la revolución para acá. Cuando Pink iba a la escuela, no tenía gas, no tenía luz, no tenía aire acondicionado. Eran cosas que ni siquiera conocía. Podía esperar al colectivo una vez por año, una vez por mes, sin abrigo, en lugares muy fríos, congelándose los dedos. Y ahora ya hay gente que vive incluso mejor que en Estados Unidos, gracias a esos cambios que hubo. Y bueno, está también la cuestión de Estados Unidos y los barcos que están ya inundando el mar de China. Su familia vive ahí en el mar de China Oriental. Así que desde ahí ya se ven todos esos barcos como están de a poquito acercándose. Y si bien también celebra cosas como el uso de la energía limpia y eso, el tema del conflicto con Estados Unidos puede ser peligroso. Ojalá que no se lleguen a enfrentar nunca porque con el nivel de armamento que se manejan puede ser peligroso para todos. Así que crucemos los dedos para que no haya guerra entre China y Estados Unidos. Una cruzada para hablar ahí. No. Concheta. Obviamente. Te quería preguntar ¿Cómo manejaste las palabras chinas en los distintos cuentos? Porque a veces las traducís, a veces no. A veces la dejas así, otras veces usás la grafía actual, la de chinín, y otras veces usás la de tradicional. Entonces, ¿cómo hiciste las elecciones en esa parte? 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 Y en Estados Unidos están traducidas la mayoría, pero a ningún traductor en su sano juicio se le va a ocurrir traducir Central Park por parque central. Y un fundamentalista de la academia va a decir, no fuiste uniforme. Bueno, no, no fui uniforme, porque la vida no es uniforme. ¿Responde? Nos piden, bueno, que cortemos, perdón. Estamos ajustados de tiempo. Podemos charlar ahora sin problema. Les agradecemos mucho por haber venido. Muchas gracias a Martín, muchas gracias a Aurora. Gracias a todos.